Parece que no entendiera mi sentimiento Parece que no tuvieras un corazón Parece que no entendiera mi sentimiento Parece que no tuvieras un corazón De sobra te has dado cuenta que estoy sufriendo Y en ti solo mi alma piensa, válgame Dios De sobra te has dado cuenta que estoy sufriendo Y en ti solo mi alma piensa, válgame Dios No lo entiendes, yo te lo digo Así que tu amor me pertenece No lo entiendes, yo te lo digo Así que tu amor me pertenece Entiendes que de mi parte está decidido Pensando que para mi tu eres buena suerte Si yo fuera dueño tuyo No andara tan pensativo Si yo fuera dueño tuyo Todo era felicidad Entiendes que en esos sueños del alma mía No son cosas de mentir Eso es realidad Y en ti solo mi alma piensa, válgame Dios No lo entiendes, yo te lo digo Así que tu amor me pertenece No lo entiendes, entiendes que de mi parte está decidido Pensando que para mi tu eres buena suerte No lo entiendes, entiendes que de mi parte está decidido